Emma Coronel celebra los 7 años de sus gemelas Ciudad de México. F. Las hijas de Joaquín el Chapo Guzmán, María Joaquín Ayemeli, celebraron su séptimo cumpleaños con una fiesta inspirada en la muñeca Barbie, en la que hubo una casa de la muñecas de gran tamaño y centenares de globos y dulces, reveló ayer el fotógrafo Antonio Tizoc. Cubriendo el evento de la señora Emma Coronel, quien celebró en grande los 7 años de sus hermosas princesas Emali y María Joaquina, quienes lucieron muy bonitas, escribió a Tizoc en su cuenta de Instagram. En la imagen que subió en redes sociales este fotógrafo radicado en Culiacán, Sinaloa, se observa supuestamente a Emma Coronel, esposa del líder del cártel de Sinaloa hoy pendiente de juicio en Estados Unidos, frente a una casa de muñecas de grandes proporciones con un cartel con la leyenda Barbie. En otra publicación se observa una gran mansión decorada con centenares de globos rosas que, colocados en unos arcos, llevan hasta la puerta de la residencia. Dentro se observa esta gran casa con una mesa repleta de dulces y un pastel, así como figuras y accesorios del personaje de Mattel. En el jardín se instalaron atracciones para niños, y una especie de centro de belleza boutique inspirado en la famosa muñeca. Detenido en enero de 2016, y extraditado a Estados Unidos un año después. Guzmán se enfrenta a un juicio en una corte federal de Nueva York arrancará el 5 de noviembre acusada de varios delitos de narcotráfico, por los que puede ser condenado a cadena perpetua.